Menos 17 elevado a la menos 1. Siempre que tengamos en el exponente un número impar, significa que el menos que está dentro puede salir afuera de ese paréntesis y quedaría así. Menos 17 a la menos 1. Es decir, cuando tengas exponente impar, sacas el menos y borras el paréntesis. ¿A qué es igual esta expresión? Primero, como vemos, no hay paréntesis aquí, así que el exponente solamente le afecta al que tiene acá debajo, o sea, el 17. Así que el menos baja. Ahora, ¿cuánto sale esto? A ver, un número elevado a un negativo. Es igual a 1 entre esto mismo, pero sin ese menos, o sea, solamente así. Aplicando esta propiedad a esto, vamos colocando el 1, la raya, y abajo viene esto mismo, pero sin el menos que esté arriba, o sea, solamente viene 17 a la 1. Pero, como es 1, en el exponente ya no es necesario colocar. Se sobretiene que está ahí, así que queda así, menos un diecisieteavo. En la descripción te dejo una página secreta. Chequéalo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!